Hemos vuelto otra vez aquí, al cruce más peligroso de Vitoria, a Pedro Asúa. Y en esta ocasión lo dice también la policía local, en un informe en el que advierte del grave riesgo para la seguridad vial y de la necesidad urgente de tomar medidas. Y este informe ha sido ocultado por el PNV y el PSOE. Y nos parece de suma gravedad, porque además no están haciendo absolutamente nada. Con el PNV y el PSOE, Vitoria está peor y el tráfico está peor. Y ahora mismo tenemos a las familias en un grave riesgo de seguridad. Y estamos hablando de familias y de menores que pasan todos los días por aquí para acudir a su colegio. Por eso en este momento los únicos que estamos denunciando esta situación somos el Partido Popular. Que somos los únicos también que estamos ofreciendo soluciones para poner una alternativa a este problema de seguridad vial que tenemos en Vitoria. Si yo soy alcaldesa, entre mis primeras medidas será volver a poner ese semáforo y ese paso de cebra para volver a recuperar la seguridad vial, así como los 81 pasos de cebra que han eliminado el PNV y el PSOE en todo el trazado del BEI. Volveremos a tener calles seguras y sin atascos y recuperaremos la seguridad vial en nuestra ciudad. Ese es nuestro compromiso dentro del proyecto de cambio que tenemos para Vitoria desde el Partido Popular.